Todos me dicen el negro, llorona, negro pero cariñoso. Todos me dicen el negro, llorona, negro pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante pero sabroso. Ay de mi llorona, llorona de ayer y hoy. Ay de mi llorona, llorona de ayer y hoy. Ay de mi llorona, llorona de ayer y hoy. Ay de mi llorona, llorona de ayer y hoy. Ay de mi llorona, llorona de ayer y hoy. Ay de mi llorona, llorona de ayer y hoy. Más grande su penar. Hay muertos que no hacen ruido. Llorona y es más grande su penar. Ay de mi llorona, llorona de ayer y hoy. Ay de mi llorona, llorona de ayer y hoy. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. ¡Gracias!